hermano puertas porque se enseña que somos deudores de israel que le debemos la salvación viene de los judíos según lo dijo jesucristo en juan 4 22 vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sí sabemos porque la salvación viene de los judíos todos los profetas fueron judíos los apóstoles judíos el salvador del mundo es judío también si ellos nos han compartido los bienes espirituales no es mucho que nosotros compartamos con ellos nuestro amor y nuestras bendiciones financieras